Buen día Bueno, ganaron nuevamente una victoria más que fundamental teniendo en cuenta como venían y toda la coyuntura que está atravesando el club como lo vivieron, como lo viste personalmente que estás integrando nuevamente un lugar en el equipo Bueno, buen día la verdad que era fundamental ganar el fin de semana creo que que lo viví de la mejor manera, me sentí muy muy bien y bueno, el equipo creo que respondió a un gran partido que sabíamos que ellos iban a venir a a dejar todo porque se estaban peleando muchas cosas y bueno, nosotros también queríamos seguir ahí enganchados en la pelea del campeonato Al partido lo podemos dividir creo en dos partes la primera y la segunda en donde tuvieron la pelota, el volumen del juego y lograron convertir, pero después también perdieron la misma ¿qué ocurrió ahí para que esté quebrado el partido? Sí, por ahí el primer tiempo yo creo que tuvimos más la posición de la pelota hemos generado varias situaciones por ahí teníamos el partido más controlado y bueno, ya en el segundo tiempo creo que perdimos un poco la posición y eso ya ellos se nos empezaron a venir por los costados con centros y bueno tenían buena altura y eso creo que fue lo que nos complicó un poco ¿Jalil? Bueno, creo que el equipo lo supo lo supo sostener y bueno se ganó ¿Jalil se les complicó más de la cuenta teniendo en cuenta a este rival Olimpo por ahí peleaba el descenso en algún momento del partido ¿pensaban que se le podía haber escapado en los últimos 20? Y por ahí sabíamos que habíamos hecho una buena diferencia arrancamos con un gol en el primer tiempo creo que fue fundamental abrir el marcador pero bueno con los tres goles sabíamos que teníamos esa diferencia que podíamos llegar a mantener En lo personal digo ¿qué sentiste? ¿dentro de la cancha un marco bueno la verdad sin público ¿cómo viviste un partido anormal? Ah, lo viví como todos los partidos por ahí uno siente el apoyo de la hinchada de la gente y bueno una lástima que pasen estas cosas porque porque uno siempre quiere jugar con la gente a su favor pero bueno uno está tan metido en el partido que por ahí ya le da casi lo mismo lo que pasa afuera ¿Jalil? Bueno volvieron al triunfo después de varias derrotas una muy difícil frente a Central la otra de local también contra Independiente también creo bastante complicado desde lo motivacional ¿cómo está el grupo? Bien muy bien yo creo que después de la victoria del fin de semana el equipo sumónicamente se nota en la semana cómo trabajamos y bueno y sabíamos que ganando íbamos íbamos a volver a conseguir esa confianza que estábamos buscando Están a 5 de boca ¿el objetivo sigue siendo el mismo o ha cambiado? No si el objetivo sigue siendo el mismo sabemos que el campeonato no está cerrado y mientras den la matemática vamos a pelear vamos a la pelea bueno Jalil 2 en una primero te pregunto por lo que te pido Sela compartís la mitad de la cancha con Mancilla ¿él te pide que estés por detrás de él o periféricamente ocupando mitad cada uno? y después en cuanto al análisis tuyo del partido en el cual marcaste que bueno los desbordaron por los costados y obviamente está fuera de tu foco de influencia ¿no? porque ocupás el medio ¿qué haces ante esa coyuntura? bueno primero Diego me pide que esté bien parado en la mitad de la cancha que no salga mucho hacia los costados bueno con Jaco ahora que no puede jugar me estaba sintiendo muy bien por ahí él es más de soltarse y yo de quedarme sosteniendo abajo pero bueno creo que con él me sentí muy bien y bueno de lo que hablabas del partido creo que por ahí lo que uno tiene que hacer como volante central es meterse entre los centrales cuando la pelota va afuera y tratar de estar cerca de la jugada cuando sale el pelotazo Jalil ¿qué análisis en lo personal estás haciendo de bueno ya está terminando el torneo alternaste titular también hiciste algunas suplencias en lo personal ¿qué balances haces ya terminando el torneo? yo creo que un balance muy bueno es lo que venía buscando tratar de ser titular y bueno seguir trabajando para que Diego me siga dando la confianza y si no es así que sé que puedo de afuera también apoyar bueno justamente Jalil fuiste desde lo estadístico el jugador más desde los juveniles más apoyado por el técnico ¿cuál es tu diálogo día a día con él? ¿cómo se ven? ¿qué pensás justamente del técnico? ¿qué pensás de la confianza para jugar en el mediocampo por ahí sí soy uno de los que más confianza me ha dado entre los juveniles y trato de volvérsela dentro del campo de juego por ahí después a uno le pueden salir las cosas pero uno siempre va a tratar de dejar todo chau chau chau